Bienvenidos a un nuevo episodio de Paper Mario de Origami King. Soy Victoria y vamos a empezar. Vamos a ir a buscar a Don Kerrio. Me hay un copio por ahí. Ok. Mira. Presión número 2 y 1. ¿Qué es un tesoro en miniatura? ¿Qué es un tesoro en miniatura? Podrías tratar de conseguir más marido. O incluso coleccionarlos todos. ¿Y eso? ¿Di no dan? ¿Ya puedes ver? Ya puedes ver expuestos en el museo champiñón de Villator los tesoros en miniatura. Que consigues. ¿Puedo volver a guardarme? Sí, claro. ¿Qué es un tesoro en miniatura? No. Oh, oh. Son los huesos. ¿Y eso de detrás qué es? Como gumbas, ¿no? Enorme. Es un tesoro muy, muy grande, ¿no? Oh, no. No puedo mirar. Pobre. Un tronco hueco y de seco. Como si no hubiese conocido la lluvia durante años. No puedo creer que esos riles monstruos atacaran a Don Tronquellio. Menudo cerebros de Alcornoque. Don Tronquellio, ¿puedes oírnos? Es que no tiene buena pinta. Antes estaba algo ajado. Pero ahora está hueco del todo. Sí. Tocorrecito. Mmm, buen momento. He tenido una idea. Si te fijas en su cara, recuerda a uno de los agujeros vacíos, ¿no crees? Venga, pues a CTR a ver si podemos arreglar con confeti a este pobre árbol. Por probar que no queda. Y te diré una cosa más, jovencito. Más te vale bajarte de mi rama y... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Le estaba enseñando modales a uno de esos bribones cuando de pronto todo se volvió oscuro. ¿Será cosa del hada? Ah, y los años no perdonan. ¡Ha vuelto Don Tronquellio! ¡Qué alegría! Podemos volver a ver su bigote y sus extrañas cejas. Gracias, amigos. Vuelve a ser un tocón, pero al menos da una piedra. Lo importante es haber recuperado nuestro anciano líder. Bueno, parece que ya no está hueco. Pero de todos modos, aún le falta esa vitalidad que tenía antaño. ¿Le vamos a dar la piedra? ¡Qué ilusión! Uy, me equivoco de verte. Es lo que quería. A ver. ¿Tienes algo para mí? Esto. ¿Cómo te sientes? ¿Ha funcionado? No tomo algo, como si fuera Char. Cuidado, apartaros. What? ¿Qué es tumadras? ¿Pues capirmas unambra? ¡Oh! Toma ya. Esto sí que no me lo esperaba. ¡Qué buen aspecto tienes! Vuelves a estar en plena forma. Ah, sí. Esto es otra cosa. A veces una pequeña semilla alberga una gran energía. La sabia corre desbocada por mi tronco. ¡Vuelvo a ser joven! Ya no merece la pena reteneros aquí más tiempo. A no ser que queráis que os deleite con mi música. No, gracias. ¡A gustos! Dejad pasar a este bigotudo y a la dama que lo acompaña. ¡Geneal! Ya podemos volver a buscar el castillo de Twitch. Sigo preocupada por tu hermano, el de verde. No tenemos tiempo que perder más. Hasta luego, don Tronquillo y compañía. Ha sido un placer ayudaros. Hola, no. No tengo confecis. No tengo confecis. Ya no soy fiel. Mira, guarda. Pero no puedo pasar. Dale a esa que se... No entrar, a no ser que no quieras salir. Creo que nos deja lugar a dudas. Sí, me han construido con una de las ramas de Don Tronquillo. Hay que arreglar. ¿Qué es eso? Está un poco doblado, ¿no? Es el gusto, tiene caro. Esto me da malas pena. ¡Que soy un Toad! Ah, sí, pensaba que los Toads no echaban hojas. Pero nunca te costará sin aprender algo luego. Que no, que me han dejado todo doblado y necesito ayuda. Eso está mejor. Bueno, la verdad es que no mucho. Apenas vaya. Todavía no me siento plano del todo. Es una sensación de lo más extraña. ¿Eh? ¿Y si mejor dejamos la charla para cuando me encuentre en condiciones? Atízame, Mario. Lo resistiré. Ok. Vuelvo a ser en plano. ¡Qué alegría! Espero que no sea una pregunta muy personal, pero ¿cómo acabaste así? Ha ocurrido una desgracia, una tragedia. En los tipos plegados aparecieron de pronto y se pusieron a doblar Toads al derecho y al revés. A muchos se dejaron doblados del todo antes de que pudiéramos darnos cuenta de lo que ocurría. Hasta que un Toad por fin atinó a preguntarles por qué hacían eso. ¿Y sabes qué dijeron? Calla y plégate a nuestros deseos. ¡Horrible! Estoy profundamente traumatizado. Deben de ser secuaces plegados. Mi hermano habrá tenido algo que ver. Mario, sé que tenemos mucho por hacer, pero también tendremos que ayudar a los Toads que encontremos por el camino. He oído todo y me alegra ver que ambos estáis de acuerdo. Pero por si quedaba alguna duda, los Toads también podemos echar una mano si nos salváis. Solo hay que pulsar I durante un combate y saldremos a apoyaros con todas nuestras fuerzas. Cuantos más Toads de rescatados os apoyemos, más probabilidades habrá de que pasen cosas buenas. Ya veréis. Por supuesto, a cambio de nuestro apoyo cobramos un precio simbólico. ¡Qué bien! Todo está explicado en la letra pequeña. ¡No! ¡Qué gancho publicitario! Aunque haya que pagar, seguro que merece la pena tener Toads que nos apoyen en nuestros combates. Bueno, lo pruebes o no, lo que importa es seguir ayudando a todos los Toads que podamos encontrar. Ahora. ¿Y qué habrá en esa tienda? Ahora lo descubriremos. Y me queda lajecha de esta agua del fondo. No. Eso es un agua malo. ¿Col, donde? Hay uno de los Colombia. No hay nada ¿Y eso se puede abrir? Chácalo Ya voy Gracias, Mari Lleva un buen rato aquí Y ya sabes lo que no hay en las carpas, ¿verdad? Baños Uy, son pepi Y antes puede saltar al último suyo O marcharlo con el martillo ¡No! Me quedé equivocado No, salto ¡Qué mal! Es que he querido ir rápido y se me ha pasado a volver Los siguientes No para solo de hombre Ya de mal, quería hacerlo bien, creo Me quedo acá A ver cómo se ve No, has caído Es que caí todo como por detrás En verdad que no queda nada más. ¿Sí? Sí. Madre mía. Tengo un poco, ¿no? Casi, ¿eh? Es que pongo nerviosa. Venga. No puedo. No perfecto. Es que me cuesta mucho. Mira, ¿ves? Ahora. No hay nada más, ¿verdad? Por aquí. No hay nada más, ¿verdad? Por aquí. No hay nada más. A ver, si salta es una a otra. ¿Y si lo hay? ¿Cómo se lo hay? Una vez. No. No. No hace nada. Ah, al fin tenemos el momento de descanso. Ey, me he enterado. Anda Mario, te ves mucho más animado de repente, ¿no? Me alegra que recargues energía, porque yo solita no puedo plantear un descar a todos los secuencias plegados. En fin, ya sabes. Cuando ves algún banco, aprovecha siempre para tomarte un respiro. Ok. Vamos. Mira, otro toate. Como el tirador, ¿eh? Vale. Gracias, no sé para qué habré cortado tanta leña, si tengo más que suficiente. Un poco blanco. Sí. No puedo parar. Mira, ahí ya lo voy a caer. ¡Eh! Menos mal, me está empezando a cansar de ese ruido horrible y constante. Vale. Antes haremos árboles, pero no te sientas mal por nosotros. Algún día todos abonaremos el suelo para los árboles del porvenir. El exótico. Sí. ¿Dónde se ve ahí? Esa es la más lanta de todos, eh? A ver si la hago bien. Mira los de la primera. Mejor lento y seguro de primera vez. Ya, pero pensaba que te daban bonificaciones. Pero creo que es peor no hacerlo equivocarte. A mi me pasa mucho esto. En Pokémon me pasa tanto. Si, en plan, ataco o no saco el pequeño que quiero. O algo que sea. Espero que me echaras una mano en vez de un martillazo, pero la vida estaría una sorpresa. Si más que te salgo. Me está aplastado ahí por la silla. Gracias, he pasado tanto tiempo boca abajo que ya no sé en qué parte del banco debo sentarme. No, no, no. Pero las flechas, porque con el joystick me va fatal. Las flechas? Sí. No, no, no. No, no. 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 No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. 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 Los colores nos han observado la eficacia. No. No. No, no. Estoy Boardman, presidente. ¿Digo yo? Sí No me pongo nerviosa que si no, yo... ¿Ves? Bueno, casi Esa es un martillaje, ¿estima? No No parece que pasa nada ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Mira, ¿qué tal están plantitas? ¿Sí? Sí Sí ¿Y deberás en plan... ...gán fecchó? No, no ¿Vas a ver? Tira con fecchón Sí A ver si... No 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 ¿Qué es lo que me parece? No 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 ¿Dónde está? barbacoa favorita. La leña no sufre daño a la red. Villatoa. Pero, ¿dónde debe estar el villatoa? Un nivel. ¿Seguimos? Seguimos. No. ¿Y ese cuadrado blanco tampoco usamos? No. Qué raro. Estamos críticos de confeti, ¿eh? Sí. Me hagas aquí. Papel sin plegar la vista. A plegarlo. ¿Qué? Anda. Otros pobres Goombas. Esto va a ser pan con él. Alinealos y quitan. Y quitémoslos luego de medio rápido con un instante. Pero esa no hay idea. Espera. Algo no encaja. Da igual que no lo muevas. No hay forma de alinear algún vaso. Por mucho que tenemos los anillos, lo único que conseguiremos será marearnos. Déjame que piense. Tiene que haber algún modo diferente de mover dos anillos. Ya sé. ¿Cómo se llamaba? ¿Desviar? ¿O sería desviar? ¿Desviar? No. Lo tengo. Ahora desviar. No solo puedes crear dos anillos, sino que también puedes desviar las casillas en línea recta. Primero pulsa L o R para alternar entre girar y desviar. Bien. La zona que controlas ahora ha pasado de un anillo a una fila de casillas, que podemos desviar. Usa L para elegir la fila que quieres desviar y pulsa A para confirmar. Estupendo. A desviar, se ha dicho. Alineamos a los Goombas. Usa L para desviar las casillas hacia arriba o hacia abajo. Cuando ya esté terminado, pulsa A. Exactamente. Ya están alineados. Ahora solo tienes que atacar como lo que responde. Y ya está les quitas. Diría que la estaldualidad tampoco bastará congelar los anillos. Provemos diagonal a las casillas. Demercio. Estamos salvados, qué párfidas intenciones tienen esos Goombas Secuestrarnos y a dónde quieren llevarnos Yo diría más, ¿eran siquiera Goombas? Es que estaban doblados de una manera muy rara Qué mal, salvados nada menos que por Mario Es como para replantearse algunas cosas ¿Y si nos damos una tregua? Somos todos del papel, ¿no? Hoy por mí, mañana por mí, digo, por ti Pues eso es lo que haces No nos plegaremos a los designios de terceros ¡Marchando! Me temo que mi hermano está construyendo su propio ejército de secuaces plegados A este paso lo van a invadir todo Todo para mí Ya está Mira, había todo Mira, es que era un pesco Un más capgrasos Mira, yo voy a dejar de comer Los que se Nor override Fíjer ¡Δinto un pat pandemic! ¡Muchas las aspiraciones! ¡La weer op плюс! ¡Nos vemos! ¡Ive meately ¡Nos vemos! ¡ ones las Bueno, pues ya hemos llegado. No. No hay nadie, ¿no? No, pero aquí hay para guardar. Vaya, parece que aquí no hay nadie. ¿Has visto ese agujero tan grande? Es el manquito. Seguro que mi hermano ha estado aquí, sembrando la destrucción a su paso. ¿No? Ah, un momento. Parece que sí ha quedado alguien. Se está comiendo. Sí. ¿Está producinando? Esa cosa es demasiado grande para ser real. No parece ser de origami, pero ¿qué le está haciendo a esa casa? ¿Qué? ¿Se la está comiendo? ¿Qué asquito? La casa no tiene un aspecto muy apetecible, por no decir comestible. Igual esas cosas de papel maché son los responsables de esos agujeros que se ven por todas partes. Ya les vale. Mira, creo que esa monstruosidad lleva en la espalda un sello con la silueta de mi hermana. A ver si está bajo su influjo o algo. Se me ocurre una cosa, Mario. Y si es su punta de bebé. Intenta darle el sello con el martillo. Quizás así lo debilites y resulta más fácil abatirla. Ok, primero guardo por si acaso. Porque... Conceito en manga. Me has dejado que esa cosa se coma a la casa de todo. No me deja guardar. Vale. Vale, fuerte. Toma ya. Muy bien, parece que funciona. ¿Qué? Tengo un martesca. A ver, dale tú. Dale. ¿Quién se da a los de atrás, no? Dale tú. Ahí está. ¡Genial! Ahora sabemos que el sírio de mi hermano era el punta débil de ese secuato de papel maché. Que no se nos olvide. Mira, hay un montón por ahí arriba y por ahí. Bueno, había como tres, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con tantas emociones fuertes, me he quedado... De seguimiento. Ah, sí. Estábamos buscando el lugar donde antes se encontraba el castillo de Peach. Ahí está. Ahí está la puerta. Vamos a echarle un ojo. Hay un martillo de mano por si nos encontramos con alguna de las monstruosidades. Vamos, si quieres, lo dejamos hoy ya aquí. ¿Que le aguerdo la partida? Guardamos la partida. ¿Y puedo reconstruir esto para curarme? Vale. Y vamos dejando el capitulito este por aquí, que hemos... Hemos salvado al... Al don Trunkel, ¿no? Y hemos salvado a las twats de... Al don de la barbacoa. No viatón, no, al acampamento ese. Sí. Bueno, pues... Nos quedamos por aquí. Lo dejamos por aquí y mañana vamos a ver si podemos rescatar a todos... A ver si podemos destruir a todos estos goombas de papel machese. De papel machese. Ya lo sabéis. Si os ha gustado, si tenéis cualquier comentario, comentadlo. Dadle a like si queréis apoyarnos. Y sobre todo también suscribíos. Y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.